Por otro lado, y en otra noticia, Carlitos, ¿adivina quién le respondió a Clint Frazier? ¿A quién de los Yankees, me imagino? El papá de los helados, como dicen ustedes. El papá de los helados, aquí está reportado en nuestro sitio web con las bases llenas.com dice, Sisi Zabatia atundió a Clint Frazier por sus tweets. El ex lanzador surdo de los Yankees de Nueva York, Sisi Zabatia, no estuvo de acuerdo con los tweets de Clint Frazier y fue duro en sus declaraciones. Clint Frazier encendió la polémica luego de mencionar a estar feliz de no ser más jugador de los Yankees y tal publicación causó molestia a los aficionados y ahora a Sisi Zabatia. Este artículo lo escribió nuestro queridísimo espectacular Luis Gilbert López, escritor en español de los Yankees de Nueva York. Y dice, aquí está lo de Zabatia, dice si veo otra historia de Clint Frazier, esto lo dijo en su podcast, Zabatia tiene un podcast por cierto, que está espectacular. Dice, si veo otra historia de Clint Frazier, le voy a dar un piñazo a alguien en la cara. M, la palabra con M, termina, anda, esto es ridículo, este niño jugó 15 juegos, ha jugado 15 juegos en las grandes ligas. Dice, sí, sí, Zabatia. ¿Qué te parecieron las declaraciones? Zabatia se veía exaltado en esas declaraciones. Claro, ciertamente que Zabatia, que ahora se encuentra una mejor condición física que cuando era la Zabatia. Oye, espérate un momento, hay que ver esto. Miren a Zabatia ahora mismo. ¿Qué tipo tiene ahora un partido? ¿Qué tipo es el del medio? Nada que ver con el que está a la izquierda. Es más, voy a buscar la foto. En lo que tú hablas, voy a buscar la foto, Zabatia. Sí, este, bueno, demostró que tiene corazón yanqui, ¿no? Y que si alguna vez llega a ser miembro del Salón de la Fama, probablemente sea con la cachucha de los yanquis. Creo que Zabatia tiene elementos para hacer el Salón de la Fama. Ya veremos. Todavía no están los años. Un roto lo va a tener. Y probablemente tú sí tengas chance de votar por Zabatia, porque no entendería que Zabatia no es un ciento por ciento. De la primera, sí. Pero sí, quizás a lo mejor cuando te tengo que votar a ti dentro de ocho, nueve años. ¿Qué pasa con el amigo Clint Fraser? Clint Fraser está, para mí, está resoñando por la herida. Porque lamentablemente era un gran prospecto de los yanquis y por circunstancias de mala suerte, de lesiones, falta de confianza. Lo que tú quieras, está el hombre, el caliente. Muchachos. Está mucho mejor que los otros jugantes. Papá, ¿por qué Zabatia no regresa a huel? Así como está. En todo dos millas. Ciento tres. Mira cómo está este tipo. Mínimo puede ser el tercer pichero. Pero mi hermano, esto sí es. Oye, me inspira, Zabatia. Es más, 10 de diciembre de 2021 me voy a ripear como Zabatia. Estoy menos, un poquito menos gordito de lo que estaba Zabatia en su momento más gordito. Voy para arriba del lío, Carlito. Me voy a ripear. Esta foto me ha inspirado. Sí, sí. Zabatia tiene en estos momentos 41 años de edad. Nació el 21 de junio de 1980 y cuando se retiró pesaba 300 libras. Creo que ahora este jugador, este exjugador de 6'6 ha rebajado al menos unas 30, 35 libras y definido su cuerpo. Pero lo que tiene más definido es su pasión yanquista y le dio duro al amigo Green Fraser que como digo, ahora incluye. Como digo, lamentablemente para Fraser no pudo cuajar en los Yankees de Nueva York a pesar de que era un jugador con muchas perspectivas. Fraser, que tiene 27 años de edad, ahora, bueno, ya ahora forma parte de el equipo de los cachorros de Chicago y tratará de resucitar su carrera con los Yankees en la última campaña apenas mató 186, tomó 183 turnos y apenas conectó 34 indiscutibles, 5 de ellos cuadrangulares. Y ciertamente este jugador, este jardinero no pudo cumplir las promesas con el equipo de los Yankees de Nueva York y firmó inclusive hasta por menos sueldo de que ganó con los Yankees y con los cachorros, puesto que en la temporada de 2021 cobró 2 millones 100 mil dólares con los bombarderos y apenas va a cobrar millón y medio de dólares con el equipo de la ciudad del norte de Chicago. Vamos a ver qué le queda al amigo Green Fraser que todavía tiene digamos juventud como para poder demostrar de que sí es un jugador de grandes ligas pero no se meta más con los Yankees tranquilo, dé quieto lo que quita está. Muchachito. Qué muchachito Green Fraser de Ojo.